hola familia gracias por estar en mi canal de nuevo en el de perfumes y hoy les traigo unas primeras impresiones de alfa romeo black que entre el vídeo hola chicos mil gracias a todos ustedes los que están suscritos gracias por el apoyo gracias por esos like como les digo siempre gracias a esos like estamos creciendo y los nuevos si les gusta este contenido los invito a que se suscriban que es gratis y como vieron al comienzo les traigo estas primeras impresiones de alfa romeo black aquí está el precio unos 14 perdón 14 dólares con 99 centavos unos 15 dólares redondeado más adelante le cuento cuando esté más o menos ya sintiendo el secado le doy chance así le cuento cómo la conseguí si quieren que saque un top de mis fragancias de colección que tengo de carro pues me dejan saber vamos con la primera impresión de la fragancia ya tengo tengo otras como ésta es roja está más afrutada está no se todavía se ve algo como tirando elegante no he visto las notas todavía vamos a ver adiós papelito como ven esta es de 125 ml y trae un shower gel que eso es para bañarse esto no me importa tanto lo que no importa es la fragancia como ven por acá y lo tienen aquí está el shower gel y entonces vamos a lo que estamos esperando el aroma un negro mate el símbolo de alfa romeo conclusión vamos al aroma hace tiempo no ha sido unas primeras impresiones yo creo que en las últimas impresiones que hice fue la de agua raza así muy buena fragancia vayan al canal para que vean el vídeo bueno de primeras impresiones me gusta el aroma una salida especiada ligeramente frutal no sé si tendrá pimiento o algo pero salida especiada algo como entre cítrico y frutal bueno vamos a esperar que seque y vamos hablando como la conseguí aquí en miami en los eeuu los que me ven de aquí de los eeuu que me siguen y me comentan y siempre están pendientes a los vídeos la conseguí fue en la tienda de berlinton andaba por ahí chequeando y me la encontré esta misma sin el set este de este gif set de regalo me la encontré sola hace alrededor de como el año pasado diría yo que para la temporada de stands giving y estaba como en unos 30 dólares por eso 25 a 30 dólares estaba por ahí por eso no la compré entonces aproveché el momento estaba en 14 dólares extremadamente regaladas me gusta coleccionar fragancia de automóviles casi toda esa línea que hace mercedes alfa romeo y bentley bueno en conclusión ferrari tengo también les voy a traer un top más adelante pongan los comentarios si quiere que lo hagan y se los traigo y pues la compré 14 dólares excelente precio regalado literalmente después un año lo bajaron como siempre trato de agarrar las mejores ofertas ok ya que seco lo especial no se le va se le siente algo como atalcado los especiados se queda y algo como cuero muy rica no sé si tendrá cuero no pero si lo que no se le va es el especiado esa nota especial está ahí no sé qué tipo tendrá no sé si será pimienta o algo como un atalcado algo como como floral muy rica me gusta el aroma vamos a ver más adelante le voy a dar seguimiento para traerle una reseña más completa como primera impresión de 10 le doy un 8 el aroma me gusta hasta los momentos que esperan saber qué evolución agarra muy rica bueno vamos a ver más adelante el cual seguimiento como les dije no sé cuánto costará por internet si quieren esperar la reseña más completa para tener una decisión más concreta si la quieren comprar o no los que vivo aquí en estados unidos en los estados unidos perdón y la ven en burlington o quieren esperar la reseña completa o más o menos con esta idea que le doy del aroma quieren comprarla bueno lo pueden hacer a mi gusto tiene un 8 me gusta de todas maneras le pregunto a mi esposa siempre cada vez que compro un perfume y ella me da siempre un aproximado de su gusto y más o menos si voy teniendo ideas pero como le digo un fondo como atalcado floral y especiado y algo como cuero aunque no detectó que si es gamunza pero se le sienta algo algo así como cuero nos estamos viendo entonces en otro vídeo por los momentos como les dije un 8 de 10 vendrá una reseña más completa y escríbanme en los comentarios si quieren que haga un top de todas las fragancias que tengo de automóviles entonces los nuevos suscríbanse si les gustó el contenido lo que está suscrito comenten en otro vídeo dios los bendiga i